Música Bueno, hablábamos en el bloque anterior de ese choque que tuviste cuando llegaste a la Argentina Me decías, acá hay muchas diferencias, allá no se notan, o no hay tantas diferencias ¿Y cómo hiciste para empezar a arreglarte las voces desde el punto de vista laboral? Para conseguir dinero ¿Empezaste a laburar cómo? ¿Haciendo qué? ¿Y qué haces ahora? Hice de todo, y te digo, vendí libros, vendí perfumes y desodorantes, por catálogos Yo me acuerdo que un mes rompí tres pares de zapatos vendiendo libros y no recuperé ni siquiera un par de zapatos ¿Te quedan familias ya? Sí, sí, sí ¿Qué te quedan? Tengo a mis hermanas, bueno, tengo un hermano ahora que está en Brasil, que es médico Está en la misión cubana en Brasil Y bueno, y otra hermana que está en Cuba Mis sobrinos, mis tíos, y bueno, y mis dos hijos ¿Dos hijos? Dos hijos ¿De qué edad es? 27 tiene la mayor, que está ahora en Venezuela también, cumple los cuatro años de la misión médica, también es médico Cuando se reciben de médicos tienen que trabajar... Tienen que cumplir dos años de servicio social donde el Estado los mande ¿Y aquí, en el caso de tu hija, la mandaron a Venezuela? Estuvo primero trabajando en La Habana, en un consultorio médico de la familia, y después de estar un año y medio en La Habana, la mandaron a Venezuela cuatro años ¿Solo una hija? Tengo esa que es la mayor, la chica, y el varón que tiene 18 ¿Y no tenés ganas de tenerlos con vos? Sí, sí, sí ¿No hay planes? Con la chica nos comunicamos todos los días por Facebook Sí, claro Pero el varón más difícil, una edad bastante complicada para un varón ¿Y tú quieres quedarte acá en Argentina o volver? En algún momento voy a volverme a Cuba ¿A vivir? Sí, sí, en algún momento yo amo este país, lo amo por todo lo que me dio, por todo lo que he aprendido Es un país donde se aprende muchísimo todos los días Sobre todo desde mi trabajo Yo, te digo, todos los días aprendo algo nuevo en este país, de la gente, de su geografía, de su historia Es un país muy interesante, un país muy querible, un país inolvidable La Argentina A pesar de que por ahí estamos peleándonos, ¿no? Sí, sí, no, no, yo creo que eso sucede donde quiera Sí Yo tengo amigos que no nos hablamos Fueron gente a quien yo le agradezco mucho en este país Porque en los momentos difíciles me dieron una mano Sin embargo, hoy por hoy estamos distanciados por esto de que la Argentina es un país hermoso Lo único malo es que está lleno de argentinos Entonces yo eso no se lo permito a nadie Ah, eso no lo decís vos, eso lo decimos nosotros No, 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 yo al contrario Yo creo que Argentina es un país como todos los países del mundo donde hay gente buena y gente mala En todos los países del mundo En Cuba, en la Conchinchina, en Japón Hay gente buena y hay gente mala Y la experiencia que yo tengo Que he tenido la suerte de en estos siete años Recorrer gran parte de este país Gran parte de este país He tenido ese privilegio Y te puedo asegurar que es un país lleno, como dice el eslogan De buena gente De buena gente ¿Pensaste alguna vez mientras estés aquí en, por ejemplo, tu hijo Que es más chico, que se venga a vivir acá? Sí, no sé si a vivir, que venga a conocer Yo quiero que vengan a conocer, que vengan a conocer otra realidad Hay planes Hay planes, hay planes Quizás a corto plazo, quizás a largo plazo Nadie sabe Yo estoy haciendo todo lo posible porque sea a corto plazo Tiene 18 años ahora Recién el día 30 de mayo llegó a la mayoría de edad Puede venir, no hay problema, ¿no? Sí, sí Yo creo que siempre el problema para salir de Cuba fue el problema económico Sí, claro La gente dice que los cubanos estaban presos, no los dejaban salir No es tan así Yo creo que el cubano, lo que pasa es que dejó de estudiar Sus leyes Su... ¿Cómo se llama? Ah, carajo ¿Su sistema? Sí, pero la... ¿Sus normas? Las normas, claro, del país Y nunca en la constitución Nunca en la constitución de Cuba En ninguno de los capítulos Dice que el cubano no puede salir Sin embargo, algunos no podían, ¿no? Puede salir Lo que pasa es que no hay dinero No hay dinero Y aparte que no hay dinero Había un permiso de salida Que tenía que darte el Estado Que no era para controlarte Sino incluso para ayudarte Porque tú, cada... Todo ciudadano tienes un mes de vacaciones Si a ti te dan Te invitan dos meses a venir a Argentina Tú lo vas a desaprovechar No Entonces, tú vas y le pides permiso a tu jefe Si tu jefe te autoriza Tú te puedes pasar los dos meses Más la prórroga de un mes Porque el Estado... Vos trabajás por el Estado Claro A los dos o tres meses Tienes que tener tu trabajo ahí Cuando tú regresas Tu trabajo está ahí Si te quieres quedar Te quedas Pero si tú regresas Tu trabajo tiene que estar ahí Tienen que devolvértelo Porque tú... Ellos firmaron un papel Que decía que tú te podías ausentar Está bien ¿Me entiendes? ¿Y cómo te imaginas a tu hijo De 18 años en Argentina? Y yo no me lo quiero imaginar ¿Por qué? Realmente Porque él tiene una... Una visión, ¿no? Del capitalismo La visión que tiene todo el... Todo el que quiere ir al capitalismo Ese de... Del... De que todo es un final feliz De que ahí lo vas a tener todo Y que todo es fácil de conseguir Y no Y no Entonces... Y no Hay que remarla Hay que... Y no todo el mundo Yo tengo amigos que... Muy talentosos Excelentes actores Excelentes músicos Y han tenido que irse a trabajar En un bar de mozo Y en Cuba Eran actores de primer nivel Porque... Porque no Es otra vida Y hay mucha competencia Claro Hay mucha competencia Claro Para todo hay que competir Para todo hay que competir Hay que competir En todo Hay que competir Y nosotros que venimos de la competencia Yo digo yo no compito Siempre lo he dicho Yo no compito con nadie Yo... Está bien Pero si vos... Soy un tipo que no me gusta la competencia Pero si vos no estás haciendo lo que haces Lo hace otro Seguro Seguro Si te mueves un rato Perdés el lugar Seguro Mucha gente me dice Yo cuando me fui a Cuba la primera vez Me dijo el muchacho que trabaja conmigo Si vas a volver Dímelo Si no Me lo dice también Porque nosotros Necesitamos ponernos gente Claro Como nosotros Tuvimos la suerte Yo tuve la suerte Que en esos 15 días que yo tuve en Cuba Cuando fui en el 2012 No hubo trabajo en lo que yo estaba haciendo Si no lo perdías Si no yo lo pierdo Bueno Hay que ver si tu hijo se da antes en realidad Que es totalmente distinto Y él sabe Él me dice No, yo quiero ir porque yo quiero ser famoso Claro Y le digo Mira Vuelve a practicar béisbol Entrénate Y acá Si te hacen una academia de béisbol Capaz que te vaya bien Pero cantando Reggaetón No te creas Hay 50.000 reggaetoneros en la Argentina Canta reggaetón Si Se haga por cantar reggaetón Era muy buen jugador de béisbol Mirá vos Ramón ¿Qué opinas del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos? A mí me parece que Que como acercamiento Como una política de Estado Me parece bien ¿Por qué? Porque yo creo que dos países que están tan cerca No pueden tener a los pueblos En una situación tan difícil De no acercamiento Creo también que es positivo En tanto Cuando uno lee Las 12 El discurso de Obama Donde pone los 12 puntos Uno se da cuenta De que el problema no era un problema de Cuba Era un problema de Estados Unidos Porque Obama en los 12 puntos comienza diciendo Vamos a permitir Que haya internet en Cuba Vamos a permitir que los cubanos viajen a Estados Unidos Vamos a permitir que los norteamericanos puedan visitar Cuba Vamos a permitir Es un asunto de la imposición del poderoso Si tú no haces lo que yo quiero No vas a poder hacer más nada Y es lo que sucedió Eso te parece bien El acercamiento El acercamiento Lo otro que me parece Por ejemplo La gente me dice Una embajada Yo creo que está buena La embajada Porque con una embajada Los Estados Unidos No pueden hacer Lo que hacían con la oficina de interés Norteamericana en Cuba Porque la oficina de interés No se adhiere No se adhiere A ninguno de los tratados internacionales La embajada sí No existe un temor del cubano que nació en este sistema Y además decir Uy, vamos a terminar siendo el patio trasero de Estados Unidos Sí, sí, sí Y el pueblo cubano lo tiene claro Tú a Cuba ahora y preguntas Yo tengo mucha gente que van porque me ven Me piden ideas de cómo llegar De qué hacer para visitar la mayor cantidad de lugares en Cuba Y yo siempre les preparo los viajes con la condición De que cuando regresen Me cuenten Que hablen con la gente Yo les digo No te quedes con lo que te dicen en el hotel ¿Y qué dice la gente? Y me dicen No, es impresionante ¿Qué? El pueblo está muy atento a lo que pasa Porque el pueblo cubano sabe quién es el gobierno norteamericano Y yo si hay algo que estoy absolutamente en contra Es lo que está sucediendo hoy Porque una de las premisas era quitar el bloqueo El bloqueo no lo quitan Y hoy por hoy lo que están yendo a invertir en Cuba Son los norteamericanos y los japoneses Que fueron las dos potencias que le dieron la espalda a Cuba ¿Y qué opinas de los Castro? Con Raúl está todo mal Con Raúl Castro para mí está todo mal Está todo mal Con Fidel yo soy muy fidelista Yo creo que es un tipo muy coherente Fue un tipo que Que más allá que pueda haber tenido cualquier defecto O que haya cometido cualquier cantidad de errores Que de hecho lo cometió Es un ser humano Creo que ha cometido muchos errores Creo que es un tipo que es muy coherente Es muy coherente ¿Y Raúl? Y Raúl me parece que se ha equivocado No sabe a dónde va Yo creo que el que tomó el poder Él no sabe a dónde va Él no sabe a dónde va Y ha cometido muchos errores ¿Hacia dónde te gustaría que tu país vaya? Yo creo que Cuba avance ¿Y cómo? ¿Hacia dónde? Ahora que conociste las dos realidades A ver, yo no quisiera el capitalismo en Cuba No ¿Por qué? Tampoco quiero el comunismo que se habla Que no es el comunismo Yo digo, el que leyó Marx El que leyó la sobra completa de Marx Marx, cuando habla del comunismo No habla de lo que pasó en Rusia No habla de eso Lo que pasó en Rusia no es comunismo Rusia es cualquier cosa Y lo de Cuba tampoco Yo creo que Cuba había una idea Fidel tenía una idea Por eso, de que todo el mundo fuera igual ¿Me entiende? Parece utópico Irrealizable Parece irrealizable Lo que pasa es que también Un país solo Es muy difícil lograr eso Como tiene el mundo entero Ahora, bueno Tenés esto que es irrealizable Y el capitalismo que tampoco Es la panacea Que no funciona Ahora que viste las dos cosas Estamos mirando ¿Cómo sueñas tu país? Yo sigo diciendo No lo sueño Como el comunismo Ese que dice Marx Porque Es prácticamente imposible Es una utopía Como tú dices Yo creo que si llega Llegar a ser Que de hecho Algo va a pasar Porque es la fase superior Del capitalismo Y como el capitalismo Se instaló Siendo la fase superior Del imperialismo Yo creo que Que sí Que algo va a pasar Algo va a pasar No sé dentro de cuántos años Algo va a pasar Yo quiero que Cuba Esté en eso Yo creo que Cuba Esté en eso Y el camino que lleva Raúl No es ese No No es ese Porque Es un gobierno Que está enajenando al cubano A ver Si yo no puedo venderle auto A mi gente No le vendo auto Yo creo que no puedo Ver en un auto De uso A 250 mil dólares Cuando el cubano Gana 30 dólares ¿Me entiendes? Eso es aberrante Eso es algo aberrante Aberrante es eso Yo no puedo Darle que la gente Vaya a los negocios A comprar celulares Cuando no lo puede sostener Claro Cuando un mensaje Le cuesta un dólar Sí, sí, sí Y ganar Entonces Entonces ¿Qué? Ten ajenas Yo creo que va por un camino Absolutamente Erróneo Sí, por un lado Le mostrase a la gente Un montón de cosas Pero no las puede tener No las puede tener Entonces De hecho la gente la tiene Sí, pero La gente la tiene Pero no la puede usar O de usarlo Tiene que sacrificarse Dejarse de comer Dejar de comer Para mandar un mensaje ¿Me entiendes? O Pedirnos a nosotros La familia Me poder cargar el teléfono Que no nos pesa Que se yo Si tenemos la posibilidad Lo ponemos Lo hacemos a los amigos Pero Es decir Que no depende de ellos No se puede sostener No se puede sostener Me queda un minutito Nada más ¿Qué tenés ganas de decir? ¿Tenés ganas de contar un cuento? Hacer lo que quieras Y de un minuto No me da el tiempo No Pero bueno Sí decir Que reiterar Que me siento muy agradecido De lo que me está pasando En Argentina Tanto de lo bueno Que me ha pasado Que es mucho Como de lo malo Porque de ambas cosas He aprendido muchísimo Agradecerles a todas las personas Que me han abierto Las puertas Este lugar El foro Que he venido a trabajar Varias veces acá Un lugar hermosísimo Ahora trabajo no te falta ¿Eh? ¿Trabajo te está faltando o no? No, no Estoy trabajando bastante Por suerte Estamos trabajando bastante Recorriendo la provincia Sí, sí, sí Con un Con el Ministerio de Innovación y Cultura En las bibliotecas populares sobre todo Y bueno Estoy trabajando muchísimo Estoy trabajando muchísimo Es la base Tener como sostener En lo que nos gusta En lo que me gusta Creo que eso es muy bueno Hacer lo que uno le gusta Le da una tranquilidad espiritual muy grande Y bueno Nada Palabras de agradecimiento para Argentina Para Cuba Para la gente Que creo que todo lo que soy También se lo debo Que creo que todo lo que yo le digo